Estudiantes, académicos y jubilados de diferentes unidades y dependencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, identificados como Colectivo Amigos BUAP, manifestaron su apoyo a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, a quien consideran la candidata idónea de los tres aspirantes para llegar a la rectoría a la Benemérita Universidad. Destacaron que la avalan más de 30 años de actividad como docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado, así como importantes cargos en materia administrativa y de investigación. Dijeron que de manera adicional su campaña ha sido cercana con diálogo y consenso en la comunidad universitaria, aprobaron su plan de transformación y destacaron que será histórico tener a una mujer por primera vez como rectora de la máxima casa de estudios. Estamos convencidos de que el perfil que cumple con las expectativas que por sí misma la universidad necesita para poder alcanzar estadios de mayor calidad, de beneficio para la comunidad, de fortalecimiento académico, de investigación. Es el perfil de la doctora Lilia Cedillo Ramírez.